Hola, espero estés muy bien, yo soy Sara y bueno, como les prometí, les voy a hablar sobre los roles que anunciaron van a salir el 10 de septiembre en la próxima gran actualización. En este caso, les voy a hablar de El Comerciante y todas las especificaciones que nos dio Rockstar que va a traer este rol. Así que sin más preámbulos, los dejo con el video y espero se diviertan muchísimo. Bueno, resulta que Crips, todos recordamos a Crips, es nuestro compañero de campamento de confianza. Él siempre ha soñado con comenzar un puesto avanzado de comercio y nos ayudará a lograrlo convirtiéndose en socio del incipiente Compañía de Comercio de Crips. ¿Cómo la ven? Combinando la vida útil de Crips trabajando con materiales animales y sus habilidades en la casa y la seguridad fronteriza. Tendrá los ingredientes perfectos para desarrollar un negocio próspero. Ya veremos qué tal funciona, la verdad se ve bastante bien. Bueno, una vez que tomemos la decisión de ayudar a Crips con este negocio, podemos comenzar a convertir nuestro campamento en un negocio para obtener artículos para que Crips los convierta en bienes vendibles. Una inversión que requiere 15 lingotes de oro. Sin embargo, si son de Playstation 4 no valdrá absolutamente nada y la mesa que se necesita de carnicero será completamente gratis. Así que, bueno, tenemos ese beneficio y ya veremos qué tal nos va. Una vez que esté operativo, proporcionará materiales a Crips a través de la caza de animales, las pieles y los cadáveres. Proporcionará mejor rendimiento y también tomará misiones de reabastecimiento para adquirir necesidades adicionales a través de tácticas menos que sabrosas. Y una vez suministrado, Crips comenzará a convertir los materiales en bienes vendibles, como les dije anteriormente. Lo bueno es que podremos mejorar nuestro rendimiento en la caza con un vagón de caza para grandes lances y actualizar el vagón para mayor venta. A medida que el negocio prospera y su presencia se hace conocida en el mercado, la competencia aparecerá y pues obviamente que se pondrá celosa por el éxito. Así que hay que estar atentos porque pueden haber redadas en el campamento y a medida que crezca el comercio podría considerar comprar un perro. Esto la verdad me encanta porque podemos tener un perro para poderlo domesticar y enseñarle como cuando van a haber ladrones y cuando debe atacar. Aparte que no me cabe duda que también será un gran amigo y eso yo creo que es una de las cosas principales. Y bueno, las habilidades y los artículos exclusivos para el comerciante incluyen Stew pot, una mejora de campamento que desbloquea recetas de estofado para aumentar los núcleos. Mejora de la cartera de ingredientes, almacena más artículos en tu bolsa de ingredientes. Conciencia, identifique los vagones rivales del comerciante a mayor alcance. Advertencia canina, entrena a tu perro para advertir sobre ladrones que asaltan tu campamento. Vagones de entrega medianos y grandes, vagones mejorados que pueden contener pues animales y todo lo que ustedes les pueden poner. Armario de armas, almacenar armas para uso posterior. Eso es muy muy importante. También obtendremos el Lance Knife, un estilo de cuchillo a medida disponible solo para comerciantes. También está la eficiencia, que es aprender a aumentar la cantidad de materiales utilizables de los cadáveres perfectos. También nos darán una actualización de la cartera de materiales, que es para almacenar más artículos en la bolsa de materiales. El Hunting Wagon es un robusto carro apto para transportar múltiples cadáveres y pieles. Y la protección que reduce la posibilidad de incursiones en tu campamento. Recuerden también que todos los roles tienen actividades únicas y pues claramente también tienen un sistema de experiencia para cada uno. O sea, van a ganar experiencia por todas las actividades que hagan y también van a ganar su respectivo oro y su respectivo dinero. Además, recuerden también que se alcanzará un nivel de distinción cada cinco rangos. Que será principiante, prometedor, establecido y distinguido. Lo que hace que sea aún más divertido porque pues van a tener también sus propios atuendos. Bueno, van a venir un sinfín de cosas la verdad y esto es hasta ahora lo que anuncian. Así que dejémonos sorprender por qué más cosas tiene Rockstar preparadas para nosotros porque creo que son bastantes. Así que bueno, básicamente eso fue todo. Espero esta información les haya sido de mucha utilidad. No se les olvide suscribirse a mi canal, darle like a este video, compartanlo si les gusta. Si no pues también síganme en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Les dejo el link en la cajita de descripciones y chao, chao.